¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. De pechito, el presidente de la república de Estados Unidos Mexicanos, es decir, de este país. De pechito, de pechito va navegando y no se compromete absolutamente a nada de la Copa del Mundo del 2026. ¿Y a qué me refiero? Cuando viene un cuaderno de cargos, cuando se solicitó la sede de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó todas las facilidades y esas facilidades, llamémosle este robo de impuestos que impone la FIFA para no pagar un solo centavo por parte del comité organizador, llámese Televisa, por una, llámese también Federación Internacional de Fútbol Asociación, pues se dan todos los recursos habidos y por haber que necesita la sede. Como lo hizo Peña Nieto y como nuevo fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues le vale tres kilos de pepino. Entonces dice, pues yo ya me voy. Hoy lo dijo en la mañanera, dice, a mí ni me pregunten. O sea, a la que puse ahora como presidenta va a ser la que tenga que tomar la decisión. Claudio Sheinbaum, y va a ser Claudio Sheinbaum quien tenga que tomar esa decisión. Habrá exención de impuestos para México, habrá ayudas gubernamentales en permisos y exención de impuestos en las obras de la remodelación del Estadio Azteca. Porque en Monterrey, pues sabemos perfectamente bien que el comité organizador es de una manera, en Guadalajara, con cabeza Mauri Vergara, y en la Ciudad de México, pues es, y en general en todo México, es Grupo Televisa. Y el Estadio Azteca es fundamental, ¿no? Para el presidente no le importa, por eso va navegando de pechito, va navegando de muertito en este tema, porque pues no es su responsabilidad, no le tocó, ¿no? Aquí es como, pues cuando te toca, pues te toca, pero pues a este no le tocó absolutamente nada. Entonces tendrá que ser Claudio Sheinbaum, es una buena prueba para la 4T. Van a apoyar una Copa Mundial de Fútbol, donde se enriquece un ente internacional, como la Asociación Internacional de Fútbol Asociación, como los organizadores, en este caso Grupo Televisa, o realmente sí van a imponer lo que tienen que imponer, ¿no? Orden y respeto al país. Eso me parece que es fundamental. En Los Ángeles le costó la final de la Copa del Mundo al Estadio Sofá, y por eso, porque el dueño dijo, yo no voy a enriquecer a la FIFA. Llegaron a un acuerdo, un acuerdo bastante significativo para el dueño. Y pues obviamente el gobierno de Inglewood muy molesto, ¿no? Porque ya tenían la final de la Copa del Mundo, pero al final de cuentas, pues ya no va a haber esa generación económica que es brutal. Le quitaron el apoyo al Gran Premio de México. Esto fue parte de la organización que hizo el gobierno federal cuando vino esa decisión. Le quitaron todo el apoyo. Le quitaron el apoyo a otro tipo de eventos internacionales. Y ahora, bueno, pues tendría que ser congruente, ¿no? Hace algunos días, cuando Barranquilla le quita a la ODEPA, a la Organización Deportiva Panamericana, a los Juegos Panamericanos, y hay posibilidades de que México fuera de nueva cuenta sede de unos Juegos Panamericanos, alzaron la mano el gobierno de Jalisco, alzó la mano el gobierno de Nuevo León, dos ciudades importantes, Monterrey y Guadalajara, y a ninguna de las dos le dio el apoyo. No quiso firmar el presidente de la República el apoyo gubernamental federal. Es decir, si hay congruencia, el Mundial de México en el 2026 no tendrá un solo recurso del gobierno, ni habrá una exención de impuestos. Y por eso empieza la presión del otro lado. Y empieza la presión del otro lado. Y esto va a ser una toma y daca. Ya lo veremos. Ya lo estaremos viendo en los espacios informativos, ya lo estaremos viendo en muchas columnas, ya lo estaremos viendo en muchos sentidos la presión incesante que habrá. Ya empezaron, de hecho. Iniciamos Reacción en Cadena.